Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 2 minutos y el termómetro marcando aquí en el centro de la ciudad los 11 grados con un viento en completa calma, la humedad relativa en el 80% y la presión atmosférica en 1013 milibares. Pero en el resto del área metropolitana temperaturas todavía un poquito más bajas, desde 6 grados como es el caso de las Tensuela y García, 7 grados para Cadereyta, 9 para el Obispado, para Cenicolás, Apodaca, 10 para Escobedo, San Bernabé, Juárez. El pronóstico para el día de hoy, pues un cielo completamente despejado, la mínima ya la alcanzamos que fue 9 grados y máxima alrededor de los 22 grados. Para los próximos 5 días, para viernes y sábado, se hace presente la probabilidad de lluvia mínimas entre los 6 y 7 grados y máximas alcanzando hasta los 17 grados, que ya comienza a despejarse para el día domingo, lunes y martes, mínimas entre los 13 y 16 grados y máximas alcanzando alrededor de los 25 y 27 grados. Y hablando del sol, la salida del sol, el día de hoy se presentará a las 7 con 6 minutos y esperamos la apuesta a las 18 horas con 41 minutos, con un total de luz de día de 11 horas con 35 minutos. La próxima fase lunar será luna llena, esta se presentará el 5 de marzo a las 12 horas con 5 minutos. Por mi parte ha sido todo, que tengan un excelente día.